Antes de nada voy a presentarle. Este que veis aquí soy yo. Me encanta la naturaleza, el surf, el skate y sobre todo viajar con mi cámara a todos lados. Estas son las razones por las que ahora estoy subido en un coche haciendo un road trip por Australia. Se está haciendo un rato. Tengo que estar en el fondo del régimen. Una vez me dejaron de volver a irme a la cabeza. No, solo es un rato. Se ha roto la raza, hay. Se ha quitado eso. Se ha quitado eso. Se ha roto la raza ahí. Se ha quitado eso. Se ha roto la raza ahí. Se comió un tono, tío. ¡Al palazo! ¡Al palazo! ¡Al palazo!